Shisututo incoming Oh rayos, ¿por qué no tengo acá la cosita del relleno? Debería haberla puesto Ay, denme un momento, vamos a hacer una pequeña pausita Ya regreso Esta es la suene al ojo Llevaro, ¿por qué no tengo acá el fondo? Tampoco en la tierra, ¿por qué no tengo acá la tristeza? Primero, ¿por qué no tengo acá? No puedo ver si, este es la suene al ojo Puedo ver si te queda el rato No puedo ver si, ¿por qué no tengo acá? Muchísimas gracias por ver el rato ¡Gracias! 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 Ay, qué horrible. Cabros, en serio, nunca nazca mujer. Como si lo pudieran controlar. Pero en serio, cabros, no nazca mujer. Es feo. Apesta. Me encima el patriarcado. Las lastima. La hueona. Y ahí me voy a la polémica y me los tiro todo encima. No. No se preocupen pensando en esa clase de cuestiones. Para mí la mejor igualdad es. Si le sacáis la yusha a esa hueona, esa hueona también. Listo. En fin. Para mí esa es la mejor igualdad. ¿Qué me dicen? ¿Unos ibuprofrenos te sirve? No. La verdad que no. Por alguna extraña razón, desarrollé una resistencia a muchos tipos de cosas que, como por lo general, serían como anestésicas. O para los dolores y cosas así. Bueno, por alguna razón, yo como que las resisto. Como que mi cuerpo dice, no me voy a caer, no me voy a caer. Voy a sentir dolor hasta el último momento de mi vida. Una cosa así, es como que... Bueno, ya yo solamente decía. Y nada, pues, me obliga a sentir dolor. Re bonito. Todo. Uy. Helmy con anatomía. Estoy sufriendo. Circe, si te soy muy sincera, no tengo cómo ayudarte en este momento porque no tengo abierto el sai. Así que no tengo cómo ayudarte, sinceramente. Cabro, en serio. Estoy como muy metida en este. Y me he demorado, creo que la mayoría del directo haciendo solamente estos puzzles. Y no lo he podido resolver. Help me now. Vas a salir, perra. Vas a salir. De alguna manera. Al gulaj. ¿Qué es gulaj? No hay pan, ni weas pal pan. Intenté. Intenté en otro día. Tico weón. A veces no sé ni cómo se te ocurren esas estupideces. A ver. Y ya está. ¡Gracias! ¡Claro el problema es lo largo que deja esto! ¡Qué problemático! ¡Gracias! ¡Gracias! La tía, Circe, me gustaría poder ayudarte ¡Pero no quiero! ¡No es cierto! Más bien me da pereza, Mitch Aparte que es feriado Bueno, miren, al menos mañana se supone que hay directo de dibujo que es de hecho el que les dije de que pensé de que era hoy Pero... ¿Puedes? ¿Mañana podría ayudarte? Lamento de que la ayuda se retrase un día pero es lo único que puedo ofrecerte en estos momentos ¡Ya! ¡Estoy enojada! ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Cómo puedo ser tan idiota? Dame que yo puedo Yo sé que puedo No sé cómo pero puedo Ay, fácil Me voy a hacer Interesante Pobre No sé qué Pero... No sé qué 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 No sé que estoy haciendo ¿Por qué esto tiene que ser tan difícil? ¿Te ayudo? Por supuesto, estoy pidiendo ayuda hace media hora ¿Cómo es eso? Yo toda aquí adolorida y frustrada Y ustedes ahí, ah bueno Pidió ayuda como tres veces Pero no estoy seguro si es que quiere ayuda Le voy a preguntar ¿Por qué no me ayudan? Los que son como L Tienes que dejarlos abajo Con tal de que queden como Rectángulos Bueno Está bien Eh... Esto ¿Sí? Ah, sí Ya, listo ¿Qué más? Y yo también sé cómo ayudarla Déjenme Y busco la gasolina y unos fósforos Está triste ¡No se ponga triste! Ya, ok Quiero ayuda, por favor Le voy a preguntar Ok No, punto Un rectángulo horizontal Ah ¿Cómo hice el rectángulo recién? ¿Cómo hice el rectángulo recién? Ah Así Eh Ya está ¿Visto? ¿Qué más? El cuadrado va arriba ¿Arriba aquí o arriba de ellos? Yo soy de esas personas Muy concretas Es como que Tienes que ser muy específico conmigo Soy tarada Que la pelusa me ayude No Sí, llegó Bueno, lo único que cabría aquí sería este Es el único espacio que queda El problema es esto ¿Cómo lo... ¿Cómo lo manejas? Porque son dos Dos cuadros Aquí al menos no cabría esto Como dije Pone el largo en el espacio de al lado Sí Ya pues señor Le están llamando hace rato Tranquil, tía El único tarado Y hueón 100% hueón Soy yo A ver Saca todo Saco todo Lo más chistoso es que estamos por llegar a la hora Y todavía no podemos pasarlo Es más Este directo no se termina hasta que pasemos al menos esta cuestión Y yo pueda abrir la otra puerta A ver Dice A ver Saca todo lo largo del espacio de al lado La T al medio Ya, la T era esta Aquí Bien Y pones las S Opuestas a cada lado Ah Así Ya está Da la vuelta T al centro La L a ambos lados De la T El cuadrado encima de la T Eso Largos a los costados Bien La T El cuadrado encima de la T Yo va Yo estoy No la confunda Puta la wea No A ver Largos a los costados Ya Eso sí lo había dicho Oye Su fish no deja mandar fotos en el tutorial Lo que tiene que ver eso conmigo Bueno La S Ahí Después la T Así Pone la T Oye Ya Así la puse bien O se pone No 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 Hola Hola Don La S Súbela a la orilla Acá Bien Chale Te llegó Quedó igual que yo No 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 Ahorita No 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 Creo que hay que probar otra opción Y de ahí el cuadrado Para mi la T va en el medio Shizu.ex, chat.ex Se dejaron de funcionar Yo debo irme a dormir gente Buenas noches y que se cuide la admin Cuídate tú Saca la T De la medio Y pone la larga Esta Y pongo una larga Así Ah, esta Y la pongo La larga Y pone la larga A ver, saco esta Y pongo la larga La de arriba sacala ya Ah, bien Bien, yo diría que ponga la T Que apunta para abajo En la base Donde está la T Este T para arriba Y desde ese punto Ir ajustando Este es el drama Me está interesado Me está interesando esta huella Últimamente los cuerpos humanos Me salen horribles Solo enoja Y me salen bien Chuta Pon la T Pon la T Que apunta para abajo Donde la apunta de arriba Y ve ajustando Hacia abajo Saca la S de arriba Y la L La S y la L La S y la L La S y la L Gracias.